Rompiendo los prejuicios, sumando aquellas marcas Hacemos un homenaje a todas esas policarpas A las mujeres guerreras, compañeras y en el combate Reivindicamos el hecho de que la lucha debe ser constante Rompiendo los prejuicios, sumando aquellas marcas Hacemos un homenaje a todas esas policarpas A las mujeres guerreras, compañeras y en el combate Reivindicamos el hecho de que la lucha debe ser constante Rompiendo los prejuicios, sumando aquellas marcas Reivindicamos el hecho de que la lucha debe ser constante Buenas tardes, somos insurrectos desde la ciudad de Ibagué Los invitamos desde el 30 de agosto al Policarpa Fest En la ciudad de Bogotá, los esperamos De... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!